El barco velero Se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo pelolas de plata cantando, cantando Embriago aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Embriago aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de oliva Se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mundo Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en pelolas de plata cantando, cantando Embriago aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Embriago aquella tarde el olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía